Para elegir a la mejor pareja la maestra Torres personalmente nos va a ir descalificando Les pido de la manera más atenta abandonar la pista al primer llamado Pues ahora sí muchachos, llegó la hora, agarren a su gatita Comiencen a sentir la música y a bailar Yo nací a la canción, llego se convirtió La correnta se dejando, con el pecho para tu amor De lo que no se dejó, de lo que no se acuerda, se lo cayó Con la chila que rasgó, llego a la lluvia Con la chila que rasgó, llego a la lluvia De lo que no se dejó, llego a la lluvia De lo que no se dejó, llego a la lluvia Con la chila que rasgó, llego a la lluvia Con la chila que rasgó, llego a la lluvia Con la chila que rasgó, llego a la lluvia Con la chila que rasgó, llego a la lluvia Con la chila que rasgó, llego a la lluvia El amor nació morido Morir, morir, morir Nació el amor perdón Morir, morir